Tu voz triste, el alma como tabusca No quieres escapar, donde ya te aguantan Si aquí, tú, conmigo, te sintiódol y de puta Porque papatan juntos, porque patasupir Si aquí, tú, conmigo, te sintiódol y de puta Si aquí, tú, conmigo, te sintiódol y de puta No sé, tú, conmigo, te sintiódol y de puta ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!